Amigos, llegamos a la Expo Mayorista aquí en Lo Valledor, el evento para almaceneros y compradores más grande del país. Aquí podrán encontrar proveedores de productos, servicios y equipamiento de más de 60 empresas que nos mostrarán todas sus novedades. Una oportunidad para capacitarte y mejorar tu emprendimiento. No te pierdas la siguiente nota para Mercado Mayorista TV. La Expo Mayorista en su quinta versión se realizó el pasado 8 y 9 de mayo en Lo Valledor y se ha consolidado como uno de los eventos de negocios más importantes de la industria mayorista. Instancia donde dueños de negocios, almaceneros, comerciantes, verdureros, botilleros, emprendedores, entre otros, tienen la oportunidad de conocer nuevas alternativas y obtener importantes descuentos en productos. La Exma es organizada por InterExpo, Mercado Mayorista Lo Valledor y Las Últimas Noticias, quienes han logrado el éxito en sus versiones anteriores. Además, contó con la participación de las autoridades de nuestro país. Primero, estamos muy contentos de esta Expo Mayorista, además muy contentos, como yo lo dije en mi discurso, de que La Última Noticia, con su gran suplemento, los lleve. Porque eso significa que llegan a cada rincón de nuestra región metropolitana y eso a nosotros nos alegra enormemente. Nuestro mercado mayorista finalmente democratiza, permite el acceso a todo el mundo. Y lo cierto es que aquí tenemos nuestros emprendedores, que son el motor, el motor de nuestro país. Y lo cierto es que hay que ayudarlos, no ponerles trabas, sino que ayudarlos. Ustedes en difusión hacen mucho por ello. Y lo cierto es que nosotros les queremos decir a la gente que nos ayude comprándoles, que nos ayude prefiriendo, porque con eso nos ayudamos todos. Se les da la oportunidad de que ellos puedan abastecerse, tener una variedad de productos a muy buen precio, a que hacen unas buenas promociones, les entregan buenos valores. Y una base de datos increíble, porque se van al mando de clientes, donde la distribución de ellos se puede agrandar. Todo en un mismo lugar, dos días de China importante, no lo encuentran en otra parte. Ya llevamos cinco años trabajando en esto, estamos súper contentos, la verdad, con los resultados que se han obtenido en esto. Cómo se ha acercado a la gente, cómo el almacenero, el feriante en general, viene para acá y ve una oportunidad de crecimiento, desarrollo, de negocio, en todo sentido. Y eso ha ido potenciando esto ya, quinta versión, y cada vez vemos que viene más gente y más expositores también, y eso habla de que ha sido muy buena. Participaron más de 60 empresas de los distintos rubros de limpieza, confitería, licores, abarrotes, automovilístico, tecnología, nuevos emprendedores y mucho más. Ofreciendo a los almaceneros de todo el país beneficios, oportunidades en precio, calidad de productos y servicios. Ofreciendo todos los productos a los comerciantes, tenemos más de 4.000 SKU, entonces tenemos una gran variedad de productos para todos nuestros almaceneros, feriantes y mayoristas que nos compran diariamente a nosotros. Partiendo por cuidado personal, como ven por acá, aseo, alimentos y abarrotes, y lácteos y refrigerados. Entonces tenemos una alta gama de productos para que nuestros comerciantes puedan tener de todo en su local. Que todo en queso Don Jaime, tenemos quesos de todas partes del país, tenemos quesos de cabra, tenemos quesos mantecosos, quesos chancos, quesos que vienen de Valdivia, de Osorno. Tenemos todos los formatos para poder abastecer a todos los clientes de todo tipo, almacenes, minimarkets, revendedores, distribuidores. Y básicamente tenemos todo lo que el mercado pide, tenemos formatos laminados, tenemos laminados de 3 kilos, grandes. Las capacitaciones también son parte de la expo mayorista. Para esta oportunidad diversas entidades como la Universidad Bernardo Higgins, la Confederación de Ferias Libres, Previ Red y Red Almacén, integraron a los visitantes de la feria con distintos tipos de charlas, tales como gestión de finanzas, ingreso de plataformas digitales, corner shop, ley de prohibición de bolsas plásticas y mucho más, para que ustedes emprendan su negocio. Dos charlas, una que tiene que ver con los instrumentos de fomento para los comerciantes, que otorga el Estado, como CERCOTEC, SENSE, FOSIS. Pasa que muchos no saben y no aprovechan estos instrumentos, nosotros se los queremos dar a conocer. Y la otra charla trata de la ley que prohíbe el uso de bolsas plásticas en el pequeño comercio, en el retail también, y también ahí existe mucha desinformación. Mostrar distintas herramientas tecnológicas que les permitan a ellos poder mejorar la gestión de su negocio, poder aumentar sus ventas. Y son herramientas hoy día que están muy a la mano, muy al acceso, que no requiere grandes inversiones y que muchas veces no sabes cómo ocuparlas. Entonces, un poco nos basamos en mostrar distintas herramientas tecnológicas y los beneficios que pueden tener, digamos, en ocuparlas. El humor también fue parte de la Expo Mayorista 2019. Pamela Leyva sacó carcajadas en la quinta versión de la feria con todo el stand-up comercio. ¿Cómo estás, chiquillos? Ya, igual espera más entusiasmo del hombre, ¿eh? Eso. Míntanme, chiquillos, míntanme. Si al final las mujeres también le mentimos al hombre, ¿no, chiquilla? ¡Vamos! Queridos amigos, tengo el agrado de presentar a la nueva integrante de nuestra querida familia Mr. Big. Miren qué maravilla. Es la nueva Mr. Big en lata porque tú la pediste desde este momento. La energía oficial del carrete también viene en lata. Este es tu Mr. Big de siempre, ahora en formatos de 500 y 250 ml. Exquisita, refrescante y te prende toda la noche en todos tus carretes. ¡Salud! Miren, realmente exquisita. Esta es la nueva Mr. Big lata, que no es una lata, es Mr. Big. Muy bien, ahí la tenemos con nosotros. Vamos a comentar con la Ale Radcliffe, esta maravillosa, ¿cómo estás, Ale? Hola, Rodri, ¿y bien y tú? Bien, pues, motivado, cansado, cansado del trabajo de la semana pasada. Pero felices. Oye, estuve el sábado con Marco Juno. ¿Ya? ¿Cantando? No, no, estuve cantando, estuve presentando ahí, pero bueno, no es lo que nos convoca. No, no, ya. Ahora, estamos viendo parte de la nota este de la Expo Mayorista. Usted tiene el pulso ahí, ¿cómo estuvimos? Bueno, fue un éxito rotundo, sacaron cuentas alegres los expositores, así también como los almaceneros que fueron a visitar la Expo Mayorista. Y, bueno, se estima más o menos que las versiones anteriores fueron unas 3.000 personas las que entraron a la Expo. Y para esta versión fue lo mismo, un poco más. Y eso es la inscrita, porque aparte llegó mucha gente relacionada con la industria, con la gente que tiene productos para el canal tradicional. Además, cada una de las marcas, cada una de las empresas, que fueron más de 50 compañías que estuvieron, también tuvieron su invitado. Yo sé de varias empresas que aprovecharon este minuto para invitar clientes a la feria, cerraron buenos negocios. Mucha de la gente que tuvo su stand lograron vender muchos productos. La zona pyme, yo con eso me siento orgullosa. Ay, los emprendedores, me encantó. De hecho, había muchas marcas nuevas, por ejemplo, la Expo Mayorista. Meet Jances, primera vez que iba. Y, bueno, directamente ellos quisieron hacer trato con los botilleros. Única, que eran, por ejemplo, enlatados de jurel, con tomate, cosas bien novedosas. Primera vez en la Expo Mayorista y también sacaron cuentas alegres. Así que fue un éxito rotundo. Y no solamente, bueno, esta instancia de hacer negocios entre expositores con almaceneros, sino que también se creó un ambiente muy familiar. ¿Tuvimos de fiesta? Tuvimos de fiesta porque las familias también van con los niños a pasarlo bien, a ver humor, a ver los shows, a ver las charlas. Teníamos un taller de cocina en vivo que fue muy entretenido. Teníamos una banda de música, Pachuco de la Cubana Can, que estuvieron la semana pasada con nosotros. Así que, eso es lo que vamos a ver en la segunda parte de la nota más adelante. Todo lo que dijimos se cumplió. Todos los entretenciones. Se cumplió. Sí. Y lo que cumplimos, además, fue el Nicolás Raín. Oye, el Nicolás Raín dio una charla, una charla para todos los emprendedores, para que puedan pasar a su siguiente nivel. Realmente espectacular, con un método extraordinario. Y siempre con una cuota de humor, que lo hace entretenido, ¿cierto? Entonces, fue honesto, la Pamela Leyva, también, que le fue espectacular. Seca en el Standard Comedy. Regalamos un auto cero kilómetros, vamos a tener a la dueña, porque fue una mujer, la vamos a invitarte aquí al programa para que venga a contarnos su experiencia con este vehículo utilitario que se ganó, Gentileza Decide, este fotón. Y en la segunda parte de la nota que vamos a ver más adelante en el programa, bueno, ahí vamos a mostrar el furgón, cero kilómetros nuevecito de paquete de quien se lo ganó. Y lo teníamos ahí, todo eso. Lo teníamos ahí, ahí. Me parece que, oye, ponga atención porque durante toda la semana, la Ale hizo un tremendo trabajo junto a Cristian, nuestro camaramigo, estuvieron los dos días en la feria, sacamos notas a todos los exposidos, así que durante toda la semana contenido realmente espectacular. No, con Cristian estuvimos ahí, dejamos los pies en la Expo Mayorista con nuestro Cristian, nuestro camarógrafo. Y hicimos un informe completísimo de todo lo que pasó en la Expo Mayorista, porque si usted no fue, para que no se lo pierda, tiene que verlo y así se motiva él el próximo año, ¿cierto? Bien, Ale, recuérdame cuando venga a presentar la segunda parte de esta nota y ponga mucha atención usted en su casa, porque hoy día vamos a lanzar el primer concurso con chocolates Oreo. ¿Se acuerdan que la Sano Bazano nos dijeron que iban a regalar cinco premios de 100 lucas en chocolates Oreo? Bueno, hoy día la Ale va a lanzar este concurso, así que pongan atención, la Ale les va a explicar un rato más cómo participar, que va a ser muy simple, tiene que ver con el WhatsApp que está acá abajo, ustedes pueden mandar un mensaje, pero les vamos a pedir un tip súper sencillo para que ojalá usted se pueda llevar las 100 lucas en chocolates Oreo para su negocio. Atento, atento, porque después les vamos a contar de qué se trata. Bien, quedate acá, vamos a saludar.